Las obras subieron una inversión de 850 millones de pesos. Se adocó el techo, luminarias, remodelación de pisos, puertas, ventanas, fachada, instalación de baños para personas con movilidad reducida. Además, este centro de salud contará con un nuevo espacio de servicio farmacéutico. Básicamente con esta intervención vamos a mejorar las condiciones de la prestación del servicio de estas unidades hospitalarias. Con el plan de mejoramiento de la red hospitalaria de Metrosalud se intervendrán 55 sedes, 10 unidades hospitalarias, 43 centros de salud y dos sedes administrativas. Hasta el momento, 38 ya están finalizadas o en ejecución.